Saludos, muy buenas a todas. En este nuevo video estaremos dando continuación a los laboratorios de nuestra materia jacarético 1 con nuestro profesor Nelson Mieses. Y en este apartado estaremos realizando el laboratorio, nuestro segundo laboratorio del módulo 2. Los objetivos de este laboratorio, como aquí lo tenemos, es encontrar o buscar los dominios y subdominios de una X compañía usando un FGAR. Ese va a ser nuestro primer paso, como podemos ver aquí. Para eso vamos a ingresar a nuestra máquina virtual. En el siguiente apartado, aquí ya en nuestro navegador, en Explorer vamos a escribir la siguiente URL, como aquí la tenemos. Ok, una vez aquí, en la parte de arriba, vamos a Resurve. Y debajo de Surve vamos a ingresar al Insight Report. Y en este apartado vamos a ingresar, como podemos ver aquí, ya una vez aquí. Vamos aquí al nodo de lo que nos dice nuestro mandato. Vamos a escribir la URL de nuestra, o sea de la organización a la cual queremos adquirir o hacer el reporte. En este caso, mirenla aquí, www.easyconcy.org. Una vez escribimos el target de nuestra compañía o la URL de dicha organización. Y aquí como podemos hacer, tenemos un pequeño reporte, que está vinculado a dicha organización en la cual acabamos de buscar, como podemos ver aquí. Y eso es lo que nos pide hacer nuestro, nuestro LAT, como aquí tenemos. Como nos dice aquí, podemos ingresar en la parte de Network y aquí en nuestro dominio, EasyConcy, podemos hacer clic ahí. Y aquí podemos ver nueve resultados que están relacionados con nuestro sitio, el cual hemos ingresado. Aquí tenemos el sistema operativo, aquí parece un pequeño documento, el reporte, lo podemos visualizar, si nos gusta. Y de esta manera podemos identificar cualquier dominio o subdominio que esté relacionado con X organización. Ok, una vez ya hemos terminado con este, vamos a pasar con este apartado. Recolectar información usando PicCube. En este apartado, para eso vamos a ingresar la siguiente URL, como podemos ver aquí. Este servidor Word se utiliza para buscar cualquier información que esté relacionada con una persona. Vamos a ver. Aquí como podemos ver, ya hemos ingresado. Y en este apartado nos pide que ingresemos el nombre de Zaya, Nadela y seleccionamos la location. Volvemos nuevamente. Aquí ingrese el nombre, su apellido de dicha persona, en este caso de ella. Y por este apartado procedemos a seleccionar la ubicación de dicha persona. En este caso Washington DC. Y la vamos a buscar. Aquí como podemos ver, ya como podemos ver, nos muestra información que está relacionada con dicha búsqueda. Como podemos ver aquí, aquí encontramos algunas direcciones de TameMain. Y aquí en este apartado, nuestro HomeBot. TameMain. Y de esta forma, podemos investigar o recopilar o investigar dicha información con una persona. Como les estaba comentando. Una vez terminado este, pasamos a recoger, a buscar una lista de... O recopilar una lista de email con dicha aplicación de Hasbuster. Aquí para eso, vamos a ingresar ya en nuestra máquina virtual. A nuestra máquina con parro. Como ya podemos ver aquí. Para eso, como ya saben, ingresamos a nuestra terminal. Sudo su. Y ingresamos el nombre de nuestro usuario. Vamos a ver. Ok. Una vez aquí, entramos en nuestro directorio. Y una vez aquí, vamos a ingresar el siguiente... Ingresar el siguiente comando. Debuster. Menos D. Y seguido del... Del dominio de dicha organización. O que queremos... Mitigar en este caso, Microsoft.com. Menos L. Para... Asignarle el límite de búsqueda. O el límite que nos va a mostrar. Y en ese caso. Y menos D. Para asignarle cualquier buscador. En este caso, puse Google. Pero vamos a asignarle este que está aquí. Que nos muestra... O que nos indica el ejemplo. Baidu. Baidu. En este caso, vamos a ingresar Baidu. Para enseñarle que podemos... En esta palabra, podemos ingresar cualquier buscador. Una vez ingresado ese. Simplemente le damos a Enter. Y aquí, como podemos ver. Nuestra herramienta de... 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 Hasperster. Eh... Comienza a hacer una búsqueda. Con relación a los emails de... De dicha organización que hemos catalogado. Vamos a esperar unos segundos. Complete la búsqueda. Ok. Ya aquí, como podemos ver. Se ha terminado de... De hacer nuestra búsqueda. De nuestra petición. Podemos ver. Bueno. En este caso. No he encontrado ninguna IP. Eh... No he encontrado ningún tipo de email. Pero si... Hemos encontrado cuatro... Host. Lo cual podemos ver aquí. Con sus respectivas IP. Como la habias dicho. Ahora vamos a hacer nuestra búsqueda. Con... Nuestro buscador de Google. Ya... Nos ha mostrado. Nueve... Que están relacionados con dicha organización. Como podemos encontrar aquí. Y es una forma, es una de otras formas de recopilar información de emails que están relacionados con dicha organización Ok, una vez terminado este, vamos a pasar a recopilar la información usando la DIT y la TARWED En este caso, luego de haber instalado nuestro TOR Browser, nuestro navegador de TOR Vamos a ingresar nuevamente a nuestra máquina virtual Y nuestro, vamos a ingresar, podemos ingresar a go2.com Y en este apartado, vamos a ingresar Hacker for Hire Vamos a ingresar lo siguiente Y aquí, para ver que nos muestra, a ver si podemos encontrar alguna página que podemos contratar a algún hacker Ok, vamos a hacer lo mismo en nuestro TOR Browser, adquirir lo mismo Esperamos que caiga En este apartado, podemos cambiar nuestra VPN, podemos cambiar nuestra location En cualquier caso, en cualquier caso, vamos a hacer nuestro LAT que nos dice que la ponga en Australia Y en este apartado, como aquí podemos ver, podemos ingresar aquí, nuestro Browser Este apartado, no lo visualizábamos en aquí, como podemos visualizar Vamos a ingresar Vamos a ingresar nuevamente a nuestro Browser de TOR Vamos a esperar que calgue Vamos a ver Vamos a ver Gracias Vamos a esperar que cargue completamente Pero básicamente Bueno ya está cargando Esta es una página La cual a través de ella Podemos Contratar o ponernos en contacto Con algún hacker Ya sea Por algún motivo que tengamos O queramos Como podemos ver aquí Y aquí podemos encontrar Algunos de hacker en línea Que estén dispuestos A trabajar para nosotros Todo eso lo podemos Encontrar a través de nuestro navegador De todo Como podemos ver aquí Siguiendo esos simples pasos Y aquí nos muestra algunas recomendaciones También Pero una vez terminado este Seguimos con Nuestra Otra tarea del dicho laboratorio Determinar el sistema operativo O recopilar el sistema operativo De dicha organización Para eso Vamos a ingresar a través de Como lo estamos haciendo anteriormente A través de nuestro navegador A dicha URL Que nos muestra en pantalla En este caso Es la siguiente Aquí no la tenemos Bueno aquí en ese apartado Al lado de Waze Escribimos el nombre de De dicha organización En este caso EasyConsi EasyConsi Y la vamos a buscar Bueno aquí nos muestra Nuestra Waze Vamos a ingresar ahí Y aquí Como nos dio a nuestro lado Nos dio una información detallada De algunos servidores De HTTP y HTTPS Con sus diferentes puertos Y versiones Como Podemos ver aquí Y toda Esta También nos tiene el cifrado Y la versión De dicho cifrado Que está usando Como podemos ver aquí De dicha organización A la cual hemos buscado Aquí tiene una información básica El sistema operativo Nos dice que Windows Los sitios protocolos Que está usando Y algunos target Que está usando En este caso HTTP SMTP Y HTTPS Y los puestos De HTTP Como HTTPS Y básicamente Esto sería todo Por este Este video Por este laboratorio Espero que les haya gustado Hasta la próxima entrega Gracias.